Un grupo de los atletas que representarán a Colombia en los Juegos Paralímpicos desfiló los uniformes que lucirán en Río. En el evento, presentado por el Comité Paralímpico Colombiano, se mostró el diseño inspirado en una obra de Emilio Morales, artista de 23 años con discapacidad cognitiva. En esta ocasión vemos que se mezcla el apoyo de la empresa privada, el apoyo de la empresa estatal y el arte y la cultura. Vemos con el arte de Emilio, con colorido, vemos la bandera también representada y lo especial que es el movimiento paralímpico que nos llena de ese orgullo, de esa fuerza, de esa inspiración que todos los colombianos requerimos en estos momentos. Los Juegos de Río serán los más importantes para Colombia en toda su historia por la cantidad de atletas clasificados, 37 en total, y el progreso de los mismos que serán candidatos a conseguir medallas en sus disciplinas. Este evento es una muestra de lo que nuestro país va a tener en Río de Janeiro, en los Juegos de Río. Es una muestra de nuestros atletas, es algo que hemos organizado con mucho cariño y hemos tenido el apoyo fundamental, como tú lo has dicho, de Coldeportes y de la empresa privada que hemos vinculado poco a poco a nuestros procesos. La delegación cuenta entre sus filas con la presencia de recordistas, campeones y multimedallistas continentales y mundiales que durante el último año han sido protagonistas en sus disciplinas. Realmente se ve todo el empeño que se le ha puesto a difundir el deporte paralímpico, a darle más a los atletas paralímpicos. Qué bonito evento. La delegación nacional que competirá en los paralímpicos estará conformada por 37 atletas que participarán en las pruebas de atletismo, arquería, ciclismo de pista y ruta, powerlifting, natación y tenis en silla de ruedas.